Calidad en el servicio y atención al cliente es el título del curso gratuito de capacitación que para todo público está organizando la Cámara de Comercio de San Isidro. Se va a realizar los miércoles 6 y 13 de julio en la sede de Belgrano 262 en San Isidro. Auspicia este bloque, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Bueno, ustedes ya lo conocen cuando venimos aquí a la Cámara de Comercio y nos recibe Raúl Costa, que es el tesorero de esta institución. Siempre venimos a hablar con él para sobre todo hablar de los cursos de capacitación que de manera gratuita ofrece esta institución a todos los interesados. ¿Y cuál es el próximo curso que se viene, Raúl? Bueno, es Calidad y Atención al Cliente. Flor de tema me parece que estamos hablando. Es la base de todo el negocio. La verdad que el vendedor de nuestro servicio es la forma como nosotros queremos atender al cliente. ¿Cómo le gustaría al cliente que lo atiendan? Desde el momento en que el cliente entra a nuestro comercio, cómo lo recibimos, cómo nos vinculamos con él para ofrecerle el producto que esté buscando. Esto estamos hablando en todos los aspectos, no solamente en la parte de los comercios normales, también sino en la parte de gastronomía. Y bueno, es la herramienta más importante porque si no tenemos una buena atención con nuestros clientes, un buen asesoramiento, una buena forma de un trato, ese cliente lamentablemente no lo vamos a volver a tener. Y también otro tema importante que se va a ver en este seminario es el manejo de las quejas que pueda haber. Cómo solucionamos el problema, cómo lo satisfaxemos al cliente ante un problema que se pueda suscitar. Así que son un temario muy, muy, muy importante. Calidad en el servicio, Raúl, y atención al cliente, así es el título completo del curso. Y como siempre decimos, los cursos que organiza la Cámara de Comercio son para todo público. Pero por lo que vos decís, este es ideal para el comerciante, para el dueño del local, para los empleados. Y no solo los comerciantes, también para los profesionales. Porque uno como profesional también tiene que saber venderse. Exactamente, o sea, es un curso, yo creo que como siempre digo, es la base de nuestro negocio. A nivel comercio, a nivel profesional, como decías vos recién. Podemos tener el mejor negocio, la mejor ubicación, el mejor producto. Pero si no tenemos una buena atención, un buen trato con el cliente, vamos a fracasar totalmente. Y lamentablemente, este tema, el dueño, el comerciante, no lo valora, no se da cuenta que si su empleado atiende mal, no vende. Y la persona que se fue insatisfecha, no vuelve, y no vuelve solamente, sino que no nos recomienda. Entonces, es un tema que yo hace años vengo diciendo, es importantísimo. Es importantísimo que venga el comerciante, porque por ser comerciante se la cree que se la sabe toda. Y él es responsable también de estar en su negocio. Y cómo guiar a sus empleados. Y cómo guiar a sus empleados, ¿no es cierto? Porque si vos no sabés guiar a tu gente, el negocio no va a funcionar. Y estar presente también. Y por eso también las capacitaciones siempre las dirigimos al comerciante, al dueño del negocio, al empleado. La capacitación para el empleado es fundamental. El comerciante tiene que darle un tiempo para capacitarse. Porque si no, su negocio no funciona solo. Funciona porque tiene empleados, tiene vendedores, y él mismo es su propio empleado. Raúl, para que un curso sea exitoso, sea bueno, depende por supuesto del capacitador. Bueno, como siempre contamos en este caso con la capacitación, va a venir un capacitador de CAMI, que es la confederación que tiene la mediana empresa, con la que trabajamos muchísimo. Es una garantía. Ya es una garantía al nivel profesional que va a venir. Siempre lo hemos tenido. Y una herramienta importante es gratuito. En otros lugares estos cursos se cobran. Nosotros acá en la Cámara no lo cobramos. Lo único que le pedimos a la gente es que se anoten, que reserven el lugar, porque hay gente que tiene interés y los cupos a veces no nos dan. Y el tema lo va a dar para muchísimo. ¿Cómo hay que hacer para anotarse, Raúl? Bueno, el teléfono, llamando a la Cámara, el 4743-7687, del horario de 9 a 17 horas, que Pablo, nuestro empleado administrativo, los va a atender. Si no, a través del mail, info.camarasanisidro.org.ar Y también lo van a ver en la página de la Cámara, en el www.camarasanisidro.org.ar y en el Facebook de la Cámara, Cámara San Isidro, ahí van a ver toda la información del curso. Y nos queda decir, Raúl, los días que se van a realizar este curso. Es el próximo miércoles 6 y el siguiente 13 de julio. El horario es de 18 a 21, 21 a 15 horas. Y, como vuelvo a recalcar el tema, es abierto a los socios, a los no socios, a todo aquel que quiera tener más conocimientos y capacitarse. Bueno, Raúl, como siempre, muchas gracias. Y, seguramente, como todos los cursos de capacitación que organiza esta institución, este no va a ser la excepción y va a ser un éxito. Desde eso ya lo descontamos, porque, bueno, como recién recalcábamos, el tema es muy importante. Y, bueno, la gente, ya hay un grupo de gente que siempre nos vienen acompañando. Y esperamos que esta vuelta vengan a su vez los comerciantes. Los invitamos a los comerciantes, fundamentalmente, a esta vuelta para que vengan. Los invitamos a los comerciantes, fundamentalmente, a esta vuelta para que vengan.